Y a propósito de inversiones, los parlamentarios de la región pacífica seleccionaron 85 proyectos de infraestructura para que el gobierno nacional los incluya en el plan de desarrollo. Más de 128 mil kilómetros cuadrados de tierra, llenos de riquezas naturales, playas y hermosos paisajes, conforman la región pacífico de Colombia. Una franja del territorio conformada por cuatro departamentos, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Son 178 municipios que se extienden de norte a sur, entre Panamá y Ecuador. Esta hermosa región de Colombia es hoy defendida por un bloque de 45 parlamentarios, entre senadores y representantes, quienes en una sesión extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial se reunieron para hablar de los 85 proyectos que espera se materialicen a través de la RAP Pacífico. Llevarle al gobierno nacional, concretamente al presidente de la república, unas propuestas viables, unas propuestas realizables. Buscar unos ejes estratégicos claros, donde nosotros podamos priorizar y podamos incidir en el próximo plan de desarrollo, que ya va a entrar a discusión. Con la RAP, que significa región administrativa y de planificación. El bloque de senadores del Pacífico le apuestan al desarrollo económico y social de la región, con proyectos de impacto e infraestructura y de inclusión. Es decir, la aspiración nuestra es hacer un trabajo para que conjuntamente con unos proyectos bien diseñados, técnicamente, proyectos que estén acordes con las necesidades de la región, podamos acceder a los presupuestos de las diferentes entidades de orden nacional. Aseguran los senadores, el gobierno tiene una deuda social con el Pacífico colombiano, en especial con los habitantes del Vitoral Chocuano. Todavía hay muchos municipios en el Chocó donde no hay acueducto ni alcantarillado, donde no tienen servicios de salud adecuados, donde no tienen escuelas. El Chocó apenas tiene una universidad. El Pacífico colombiano alberga casi nueve millones de habitantes y el 46% de su población pertenece a las comunidades indígenas y afro. Por eso afirman los senadores, es necesario dar prioridad a los proyectos de desarrollo colectivos e incluyentes. Por ejemplo, el tema de los proyectos agropecuarios que vayan en bien de las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, de estos cuatro departamentos que pertenecen a la zona Pacífico. Necesitamos proyectos productivos de alto impacto que solucionen las necesidades de la gente, le apostamos a hacer empresa. Proyectos como la culminación de la doble calzada Pupañarro-Michaca, la consolidación de muelles marítimos para la región y la conexión vial Pacífico-Orinoguía, aseguran los senadores, serían una realidad en el plan de desarrollo del próximo año con el apoyo de toda la bancada Pacífico del Congreso de la República.